¿Han comido alguna vez pizza hecha en forma de bolitas? Pues aquí en Cocinando con Estefano vamos a hacer algo diferente. Pocos ingredientes, lo puedes hacer de varias formas. Vamos a ver los ingredientes que yo utilicé. Bienvenidos a Cocinando con Estefano. Para la masa necesitaremos 250 gramos de harina de trigo, 5 gramos de levadura de panadería que corresponde a un sobrecito y 100 ml de agua. Para el relleno utilizaremos varios ingredientes. 200 gramos de mozzarella, 200 gramos de tomate triturado, 100 gramos de jamón dulce, 50 gramos de piña, un poco de sal que también nos servirá por la masa y orégano. Empezaremos mezclando el sobre de levadura con la harina. El siguiente paso será añadir el agua a la harina de la levadura y con la ayuda de una cuchara de madera y sucesivamente con la mano, mezclar el todo hasta obtener una masa de consistencia lisa. Añadimos la sal y seguimos amasando con la mano. El resultado final de la masa tiene que ser así. A este punto cubrimos la masa con un paño de tela, posiblemente húmedo, y dejamos reposar para que la masa fermente entre hora y media y dos horas. Pasadas las dos horas, ya estamos listos para ir a listar nuestras bolitas. Primer paso, poner un poco de harina en un papel horno para que la masa no se pegue. Vertemos la masa en el papel horno y con la ayuda de una barra de madera vamos a alisarla y expanderla toda de forma uniforme y también puede ser con la ayuda de la mano hasta obtener una masa muy delgada y al mismo tiempo elástica. Una vez extendida toda la masa, con la ayuda de un molde o de un platito redondo, lo que tengan, vamos a hacer todos los circulitos que formarán la base de nuestras bolitas. Ahora vamos a echar el relleno. Empezamos con un poco de tomate en la base que iremos poniendo en cada disco y después con la ayuda de una cucharita lo vamos a esparcer para que el tomate sea bien uniforme adentro de la bolita. El siguiente ingrediente que vamos a añadir es el queso mozzarella. Pondremos después el jamón dulce en pequeñas cantidades en cada disco. Haremos alguna bolita estilo hawaiana y entonces en la mitad de las bolitas vamos a añadir cubitos de piña. A este punto estamos listos para ir cerrando las bolitas de pizza. Es una operación delicada pero muy sencilla. Vamos a coger todos los extremos de cada bolita y la cerramos. Y finalmente le damos la vuelta. Y ahí la tenemos. Y seguimos con el resto de los discos creando todas nuestras bolitas y con atención poner cuidado a cerrarla de forma correcta para que no se abran al momento de la cocción. Terminamos con un poquito de orégano y ya listos para el horno. Cocinarán por unos 20 minutos aproximadamente a 200 grados. Ya tenemos listas nuestras bolitas de pizza rellena de jamón y queso y algunas al estilo hawaiana. Así que a disfrutar amici. Buen apetito.